Bien, como dice el portavoz de Unión, Progreso y Democracia, es una moción que es plenamente vigente ante la inminente ya privatización del servicio de aparcamiento situado en la estación y que está prestando un servicio muy bueno a los vecinos de Collado-Villalba con una cuota mínima, una cuota mínima, aquellos que tienen su tarjeta de transporte y, porque nos comentó Izquierda Unida, la Comisión Informativa corre peligro y creemos que efectivamente el equipo de Gobierno, el Ayuntamiento de Collado-Villalba, tiene que velar por los intereses de los vecinos de Collado-Villalba y, por eso, vemos con buenos ojos esta moción y apoyaremos esta moción para que procuremos, entre todos, que las condiciones del aparcamiento de Renfe a una ser una empresa privada la que lo va a gestionar y, por tanto, es complicado que se pueda decidir qué hace una empresa privada con aquello que le ha sido adjudicado, pero sí desde el equipo de Gobierno, desde el Ayuntamiento de Collado-Villalba, instar a las Administraciones públicas a que intenten mantener las condiciones actuales del parking, que creemos es muy beneficioso para los vecinos de Collado-Villalba y para la gente de pueblos de alrededor que viene a Collado-Villalba a coger el tren. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo. El Grupo Popular va a apoyar esta moción que presenta Izquierda Unida porque, según han comentado todos los portavoces del grupo, estamos de acuerdo en que vamos a pedir información al Ministerio y a DIF. Pero también tenemos que decir que hemos hablado con DIF verbalmente, hemos preguntado y nos han dicho que, en principio, todo esto de una manera extraoficial, entre comillas, puesto que no se ha pedido por escrito, las condiciones se van a mantener tal y cual están en estos momentos. No obstante, está muy bien que desde el Ayuntamiento solicitemos información a DIF y que instemos a que, tal y como recogen la moción, se mantengan como hasta ahora las condiciones de los trabajadores e incluso la bonificación del aparcamiento para los vecinos de Collado-Villalba. Así que el Grupo Popular apoyará la moción. Gracias. Su turno, señor. Pues nada, agradecer que se apoyen esta moción. Efectivamente, no es competencia directa de este ayuntamiento, es una competencia de la DIF y del Ministerio de Fomento, pero entendemos que, obviamente, es este pleno municipal que representa a los vecinos, pues poder hacer fuerza. Y primero, vamos, lo que se pide en la moción, para que todo nos quede claro, es primero recabar información, a ver cómo va a quedar el aparcamiento de Collado-Villalba y, dependiendo de cómo vaya a quedar, pues instar a que se subroguen las condiciones laborales del personal y que se mantenga sobre todo el tema de los descuentos en las tarifas de aparcamiento de los usuarios de cercanías. Y nada, pues nosotros votaremos a favor. Muchas gracias. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Bueno, esta moción es aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos. Siguiente moción. Moción presentada por los grupos municipales UPyD, Higiera Unida, Los Verdes y PSOE. Moción 8 de marzo contra el ataque a los derechos de las mujeres. No fijamos el otro día en la Junta de Portavoces quién iba a hacer la exposición. Higiera Unida. Pues ya lo sabemos quién lo va a hacer. Tiene la palabra. Bueno, pues paso a, procedo a leer la moción conjunta que presentan Unión, Progreso y Democracia, Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, Los Verdes. Estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. El Gobierno del Partido Popular está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas a la libertad, a la autonomía personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos. En el Informe de Cáritas sobre Desigualdad y Derechos Sociales y en el Informe Mujeres y Hombres en España del INE, se refleja que hemos alcanzado máximos históricos de desempleo y desigualdad y los procesos de empobrecimiento de los hogares han llegado a un punto de difícil retorno. La política de recortes indiscriminados en servicios esenciales afecta a la igualdad de oportunidades en forma de menos recursos para la dependencia, educación y atención social. Esta grave represión se manifiesta de forma categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres, frutos del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal, que con la excusa de la crisis económica ha visto a las posibilidades abiertas para retroceder en todo lo conseguido. El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser madres, es un derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. Las normas segregadoras y sexistas, como la de la reforma laboral y la reciente ley de educación, que se están adoptando junto con los recortes en sanidad y en asistencia a la dependencia, la provisionalidad de los empleos, la privatización de lo público, son medidas que están produciendo un impacto de género que está generando un incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva de ella no solo son consecuencia de la injerencia del clero en las decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo ya caduco de mujeres obedientes y sumisas. Por todo ello, los grupos municipales Izquierda Unida a los Verdes, Unión Progreso y Democracia y Partido Socialista Obrero Español presentan la siguiente moción para que sea aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Collado-Villalba con arreglo a la siguiente resolución. Acuerdos. Primero, elevar al Gobierno de España la solicitud de que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y que no tenga lugar la tramitación del proyecto de ley contra el aborto. Segundo, que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de ser un delito y pueda practicarse libremente la sanidad pública en todo el territorio español. Tercero, apoyar las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres que, en reivindicación de los acuerdos suscritos, se convoquen. Cuarto, comprometernos a potenciar los valores de igualdad real, poniendo por ello todos los medios a su alcance, como es la defensa de la sanidad y la educación públicas y laicas, y planes de empleo y formación igualitarios. Y quinto, de este acuerdo se dará traslado al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Mariano, ¿cómo debatimos esto? Me refiero… Ahora, yo creo que debería hablar el Grupo Popular porque es el único y luego tener dos turnos cada uno. ¿Parece bien? Bueno, pues tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, Mariano, y gracias, presidente. Buenas tardes. Pues esta es una moción que se debate habitualmente con un ánimo consensuador para que todos los grupos políticos lancemos un mensaje conjunto en favor de la igualdad de las mujeres en este caso, que es lo que se debate en la moción por el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En nuestro ánimo estaba el consensuar, no tanto así en los grupos de la oposición, ya que solo con el título de la moción, solamente con la primera palabra de esta moción, contra, muestran su talante y su deseo de no encontrar el consenso, que luego tanto dicen lamentar y del que, como siempre, nos culpan a nosotros. Comienzan ustedes su exposición con una frase categórica que no explican. El PP agrede, el PP recorta, el desempleo es culpa del PP, el empobrecimiento de los hogares es culpa del PP. Comienzan ustedes a utilizar su vieja táctica de que una mentira que se repite miles de veces acaba convirtiéndose en verdad. También, como siempre, lanzan su ataque sin plantear argumentos de sus propias ideas, sin exponerlas siquiera, lo cual es un modo típico de actuar de aquellos que se creen en superioridad moral sobre los demás. Pero lo más terrible de todo es el error de conceptos tan profundo que quieren crear ustedes en la sociedad, que, por cierto, de tonta no tiene un pelo, y que es capaz de pensar, razonar, analizar y sacar conclusiones por sí misma, y que se ve concentrada en los acuerdos de la moción que ustedes presentan. En fin, presentan ustedes una moción que solo menciona a la mujer en dos renglones. Es una moción contra todo, cuando se supone que debe ser de otro tipo, debe ser una moción en positivo, donde se comprometan a hacer algo para mejorar la situación de las mujeres de nuestro municipio, de nuestra comunidad autónoma y, en definitiva, de nuestro país, que es lo que nos interesa. No compartimos en absoluto su visión de la igualdad de las mujeres, como queda patente, entre otras cosas porque excluyen ustedes a los hombres de la tarea de mejorar, priorizar y potenciar la igualdad, cuando nosotros consideramos que son fundamentales para ellos. Solo desde la sensibilización y el trabajo conjunto podemos lograr la plena igualdad de derechos y oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora tienen un turno cada uno. Van a tener otro más. Tiene su primer turno UPD.